La larga noche Muchas son las horas que he pasado contemplando Como la oscuridad intentaba conquistarme Pero siempre quedará lo cercano Lo que da todo color y te tiendes tu mano Hacia ti, desde ti y por ti Porque te quiere como su vida Y te agarra con toda su alma Hacia ti, desde ti y por ti Porque te quiere como su vida Y te agarra con toda su alma Sin descanso, lucho con toda mi alma Contra el dolor Que oprime el corazón Y muchas son las horas Que he pasado observando Y muchos son los días En los que lo he visto claro Pero siempre quedará lo cercano Lo que alegra el corazón Y te tiende su mano Hacia ti, desde ti y por ti Porque te quiere como su vida Y te agarra con toda su alma Hacia ti, desde ti y por ti Porque te quiere como su vida Y te agarra con toda su alma Hacia ti, desde ti y por ti Con toda su alma Hacia ti, desde ti y por ti Porque te quiere como su vida Y te agarra con toda su alma Hacia ti, desde ti y por ti 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 Hacia ti, desde ti y por ti